Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, liberó este martes en Arauca a Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, soldados capturados desde hace tres semanas, los cuales son los primeros de cinco rehenes que los rebeldes acordaron liberar para que el gobierno reanude el proceso de paz. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que los dos soldados se encuentran en perfectas condiciones de salud. Se espera que en los próximos días también sean entregados el general Rubén Darío Alzate junto a otras dos personas. El Ministerio de Defensa de Colombia agradeció en un comunicado el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la representación de Cuba y Noruega en el trabajo conjunto con la Fuerza Pública para la Liberación. La Fuerza Pública